hola hola niñas cómo están buenas buenas hola 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 vamos evelyn dele con todos los poderes se puede vamos a ponernos más buenotas la evelyn se hiciera ejercicio pero con todo se pusiera mamadísima vaya y se eche unas 20 años pero con la cabeza métase bien sí pero me dice pero me lo voy a arreglar aquí debajo solo solo tope la consuma y haga la pierna no tiene muy afuera el pie no está muy pesada 10 4 a ver quién hace más 5 yo con 6 ya no pero que ese peso no está no está sólido no como la que ponen en el jean que es puro puro peso sólido que dos discos hacen 60 libras y estas son como 30 creo que tiene hasta arriba hasta arriba topela topela eso 20 20 lleva 20 20 20 la coca se cumple un mes dele si está muy pochito el peso le ponemos más si cae más la pierna ah pues póngale la otra levante las piernas saque las piernas saque las piernas pero le digo que ese no es peso sólido pero ya le va a abonar una de sus 10 libras dele vamos eso no la tiene que dejar caer no la está haciendo bien tiene que subir hasta allá topar y bajar lento dele dele que esto no tiene que ver solo tiene que sentir dele 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 hacia arriba ya le está arriba tiene que ser hasta arriba y despacito para abajo es que ya tiene lo pusiera mejor como dice el chomper dice las torneadas piernas de la señora de la farmacia ya hizo como 10 buenas quizás si ya creo que ya estuvo ya estuvo va señora va usted ay maiglosita y ahorita hoy no fue al gym tiene que hacer algo aquí pero viene para cada brazo hoy no tiene peso eso mira ahí hay que meterle a nuestro hijo que está levantándola ahí en no tiene peso no no tiene nada si tiene un disco nada más ahí está bien si ahí está vamos como le he enseñado se amara eso así ve 5 como es eso dele es tremendo cuando se hace bien duele cuando se hace bien duele si no duele no y lo hizo bien yo no lo levanto va Maylo eso no lo levanto vaya Maylo vaya Maylo ay no tengo tiempo de no ponerme así para las nalguitas si ya se siente rico tengo tiempo de no ponerme así muy cepillo ay no Dios eso es peso no wey 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 la vida firme es nuestra enséñenlo yo no nací para esto 25 realmente no 25 también y 10 la otra 60 tiene yo guardo yo ni de la siente hago ahora para chicha y mamá le vas a dar la leche la leche la leche la leche 3 4 5 5 10 10 9 11 12 12 miren la viejita lo que hace para que vean ve 12 con 60 libras la viejita lo que hace como dicen va dijo la señora Mayla mientras como es el pesado que puso una vez mientras ustedes hablan de mí yo llevo 2 mientras me critican yo llevo 3 series si miren ni yo que estoy 15 dijo voy a levantar ese y usted mientras ustedes hablan dije la dice ella soy flaca ¿cuál están levantando? el lazo bajando el de que quiten ahí esa es buena esa de levantar ahí ve tendríamos que quitar esa de acostarnos allá si levantar que que ese es para arriba es prensa uy Jenny que tira uno de eso y que con los pies lo levanta si se acuestan allá en la banquita tan chillona que se hace esta Jenny para maricela la ortiz mira que yo antes iba a ir a la gimnasia era solo para avanzar ¿cómo es? ¿cómo es? no lo porque iban a tener equipo y yo decía ah va pero yo soy mateca si nosotros dedicáramos tres días a la semana a hacer una rutina creo que funcionaría pero bien hecha lo podríamos mamadísimo chupar muy bien chupable quedaríamos antojables si hombre quiere que hagamos ese preparamos ahí ¿cuál es así? ¿de la pierna? no levantamiento como la prensa que hacemos en el chip como la que usted me grabó a mí no hija no se viene no se viene es la pierna pero no va a quedar tan o sea cuando queda hasta abajo él se la sube no es que ella el que se mete ahí eso lo tiene no Jaime quita bueno antes ya hacía eso y no Jaime y queda una pata para arriba ajá quitemos esa esa cosa esa cosa quiten no Jaime no Jaime no queremos bien Jaime que mi guía sea provechoso sí claro dijo antes yo te hacía eso Jaime hoy no allá póngale ahí para que no nos haga esto tengas el vamos Jaime vamos Jaime voy a hacer una dinámica 10 veces aquí y voy a levantar el vaso yo ¿quién haga mal en menos tiempo? ¿cómo vas? ver chico que eso entre más y si de así sin inflar un globo ¿ah? pero entonces tendría que hacer 10 veces así sí para si va pensate que eso confunde no se haya este a veces va así para luego para adelante ah sí vamos a ver y la mayor se va a dejar y la mayor tiene a cerrar ay mi amadita ay y eso se levanta mucho mucha no Jaime Jaime ¿cuánto tiene en el latino que? no hombre si el niño está levantando 200 al pie ¿y qué me va a hacer eso? ay mamá ¿vaya así es? la técnica sí y tiene que ser la presión y eso es para el último para el pie para el pie en la cama lo voy a hacer ¿cómo voy a hacer? en la cama en la cama lo voy a hacer en la cama lo voy a hacer vaya Isabel ese peso no es nada para la Isabel pónganle más aquí ¿qué tal se motiva? ahorita tiene seguro sí ahorita tiene seguro para que la Isabel se motive tendría que motivarme ¿ahí más para arriba? ahí como ella puede poner las piernas no no tiene no tiene que hacerse más para acá si no no logra meter las piernas ahí más para atrás ya ve lo que te digo María bájate de ahí María esto no es para vos bien puestecita más al centro Isa María no pues hágalo como usted quiere ya cuando sube los acomoda quítelo seguro levante Isa levante 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 y no vaya a aflojar te va a joder la cosa es que si no la sostienes la va a venir encima sí pero vas acá ahí tenga eso quítelo seguro vas a quedar como el pollito quítelo bien quítelo bien hoy baje 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 mía eso así eso ahí va ahí va ahí va baje hasta abajo bien si eso no pesa Isa dale tiene que durar las piernas hasta aquí dale dale mamá es que yo me conozco dale ah pues pónganlelo seguro tan grandota a ver a ver a ver a ver pero a la vez si pónganle más eso no es para ellos si poco tiene como ahorita me estormilla como un arroba no no tiene como dos arrobas si esperen en otra vida vamos a hacer mamadísima mamadísima chupables ahora no en esta vida no seremos esas en esta vida tenemos las que las que comemos que comemos que comemos ay si si yo sentí que no las podía subir más arriba ahí vas acá como vamos a poner las piernas y como usted puede acomodar las piernas que feo imagínense la banca es la incómoda bye 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 está maría le van a quitar los seguros no hija tu pelo arrollártelo todo lo tenemos listo ay hija subir ya debe ser feo moral levante levante aplastado y todo abierto abierta si como usted quiera entre más cerrada está morir abierta sería bueno pero es diferente ya ves maría ay maría ay maría ay maría ay la parada bye qué rico es ese quiero verte mañana no hombre si es deportista ya esas cosas no le hacen nada no es lo mismo jugar fútbol bien en el fútbol es un ejercicio bien completo si se mueve todo trabaja todo pero no hablamos del peso no no es de fuerza es de resistencia resistencia es de peso fuerza ju 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 bueno nos vamos a ver en el otro entonces vamos a entrar en materia con las dinámicas así es que se cuidan nos vemos adiós 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 sí así es que se cuidan de la